Bienvenidos al canal de El Conspiraloco. Desde hace ya 4 o 5 días hay escasez de combustible en todo el país. Y yo te voy a leer acá una nota donde tratan de explicar qué es lo que pasó. Pero en realidad lo que está pasando es algo completamente distinto. Y yo te voy a contar en realidad lo que está ocurriendo y para lo que más adelante subiré un video al respecto. La nota dice ¿Por qué hay escasez de combustible en Argentina y qué solución encontró el gobierno? Es decir, ya están diciendo que el gobierno lo solucionó. Es decir, esto ya de por sí es tendencioso. Para solucionar el tema el gobierno acordó con las principales operadoras petroleras la importación de 10 barcos de combustible. O sea, van a importar combustible. Dice el viernes, van a dar fotos y videos que mostraban largas colas de automóviles esperando para cargar combustible en las estaciones de servicio. Generando complicaciones en el tránsito. Los usuarios esperaron durante horas con temor a que se acabara el suministro para cuando llegara su turno. Y, en muchos casos, encontraron surtidores cerrados. Sobre este tema, la secretaria de Energía, Flávia Rollón, explicó en declaraciones en Radio Provincia que la falta de combustible se generó a raíz de un aumento de demanda inusual. Y dijo esta mujer. Veníamos de un fin de semana largo con mucho movimiento turístico. También hubo una cuestión de que en el calendario electoral había un ruido de una posible evaluación y de aumentos de precios. Entonces, el que podía estoquear también fue a buscar combustible como el común de la gente. Esto presionó la demanda más la demanda de los países limítrofes. Esto es porque acá en la Argentina, como hay diferencia de cambio con los otros países, muchas personas de países limítrofes cruzan la frontera, cargan combustible acá y vuelven a su país. Continúo. Se generó una psicosis que hay que ir a cargar el tanque. Y si todos salimos a cargar el tanque porque se instala que no va a haber combustible, también presiona a los surtidores que no están pensados para esto. Y dice, importarán combustible para resolver la escasez. Bueno, en principio, decirte que el combustible se importa hace años. Hace muchos años que el combustible que se produce en la Argentina no es suficiente para abastecer la demanda. Acá sí es cierto que debe haber en el medio de alguna cuestión política. Alguien debe estar especulando con el combustible, pero también hay otra cuestión. Y la cuestión es que se está acabando el petróleo en todo el mundo. De hecho, a los fines prácticos, el petróleo ya se acabó. No hay más petróleo. Vos podés ser que no lo veas de manera directa, pero en realidad está ocurriendo de una forma escalada. Es una cuestión de diferencia de escala. Como el planeta es muy grande y se consumen literalmente millones de litros de combustible por día, la magnitud, es tan grande que no te hace ver claramente cómo está ocurriendo la escasez a nivel mundial. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que esta máquina, esta inmensa picadora de carne que se llama Sociedad Moderna, se está deteniendo por falta de combustible. Y dentro de unos pocos años, muy pocos, 4 o 5 años, no habrá más combustible, o al menos para la mayoría de la población mundial, no habrá más combustible. Más adelante, dentro de unos días, voy a subir un video donde voy a explicar el tema. El video se va a llamar El petróleo se acabó. Porque este es un tema muy serio y que casi nadie lo está tratando. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.